... Somos un grupo de 12 oficiales de policía metropolitana. El pequeño plus que tenemos es que la mayoría del grupo posee entre dos o tres idiomas extras, es decir, que somos bilingües o trilingües. Tenemos un conocimiento un poco más profundo de los corredores turísticos. Así llamamos a los lugares específicos como el corredor turístico Caminito, el corredor turístico Santelmo y el corredor turístico Recoleta. Realmente se han visto los cambios, la presencia policial es constante, La Boca es un barrio, como todos sabemos, marginal, de condiciones marginales, y recibimos día a día miles y miles de turistas, estamos abiertos todos los días del año, y realmente hemos logrado a través de esta relación, esta nueva relación con la policía metropolitana, reducir considerablemente los hechos delictivos que sucedían, pero a diario. Fue como un alivio, como decir, wow, bueno, entendés, yo he hablado con algunos de los agentes de la metropolitana, como algún que otro jefe que ha venido a presentarse, y nada, que está bueno porque igual es como que nos gustaría verlo cada vez más, porque si el turismo está tan en expansión es como que también es como que se precisa un poco más de... Pero bueno, el hecho ya de verlo, eso quiere decir que hay un interés también como para cuidar el turismo de parte de la policía. ¿Es la primera vez que conoces a Argentina? Sí, claro. ¿Es la primera vez que venís a Caminito? Caminito, sí. ¿Y qué te pareció? Tranquilo, agradable y muy securizado. Yo hablo con dos policieros simpáticos que me dicen que hacer cuidado por aquí, por acá, pero me parece tranquilo. El hecho de que haya presencia policial, que a vos que sos turista, ¿qué te produce? Mayor seguridad, pero bien, sí, pero uno siempre tiene que estar alerta para todos lados, mirar siempre el entorno. Aquí no se puede vivir tranquilo. Y a partir de ser comerciante y de contar con tanto turismo en la zona, ¿qué opinás de la presencia policial de la Metropolitana? No, no, bastante bien, bastante bien, nos ha ayudado un montón. Siempre, nunca está de más, sea Metropolitana o de donde venga, nos ha ayudado un montón. Todo esto hace que el servicio de asistencia al turista de Policía Metropolitana cumpla un rol que me parece muy eficaz y necesario para la ciudadanía y el turista en general.